Fue tu seducir lo que me hizo despertar Mezclaré locura y realidad, no lo pude evitar Este sentimiento tu pusiste frialdad, falsos pecados de cristal Escúchame, eres culpable, elegiste otro camino y fue tu error No, no, sé que no volveré a caer en tu trampa otra vez Si disfrazas tu verdad, yo vuelvo a no escuchar Ya no volveré a llorar, te vendí mi libertad Me arrepiento, ese es el final Y es que te de una última oportunidad Pero no quiero despertar contigo nada más Esta vez soy yo quien quiere escapar Enfréntate a la realidad Ahora escúchame, eres culpable Elegiste otro camino y fue tu error No, 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 sé que no volveré a caer en tu trampa otra vez Si disfrazas tu verdad, yo vuelvo a no escuchar Ya no volveré a llorar, te vendí mi libertad Me arrepiento, este es el final No tiene sentido, fuiste mi castigo Ya no queda nada de este amor perdido Ya no eres consciente, ahora es diferente Has tocado fondo fuera de mi mente Sé que no volveré a caer en tu trampa otra vez Si disfrazas tu verdad, yo vuelvo a no escuchar Ya no volveré a llorar, te vendí mi libertad Me arrepiento, este es el final Que no volveré a caer en tu trampa otra vez Si disfrazas tu verdad, yo vuelvo a no escuchar Ya no volveré a llorar, te vendí mi libertad Me arrepiento, este es el final Ya no volveré a llorar, te vendí mi libertad Me arrepiento, este es el final No quiero más de ayer, no quiero más de lo que tú me das Tu voz te apagará Di todo esto cuánto durará Que este infierno pronto acabará Que la vida es como debe ser Que este amor va a desaparecer Fue el destino quien lo decidió Tu sonrisa me entonarás lo Y quien sabe quien la encontrará No, no volveré a ser yo No quiero más de ayer No quiero más de lo que tú me das Oh, oh, oh El monarquí de fin, el monarquí de fin y con mi hogar Tu voz se apagará Tu voz se apagará No, no es fácil todo de entender Tus inventos no te fueron bien Es, la luz por siempre se apagó No, se volverá a entender No quiero más de ayer Tu voz se aprena No quiero más de ayer No quiero más de lo que tú me das I'm gonna be the same I'm gonna hear me beat and confío I'm gonna hear me beat and confío Nunca ni me quiero ir No quiero más de ayer No quiero más de lo que tú me das I'm gonna be the same Y no la gire, pide, confío, ah, tú no se apagas